hola hola quién está por ahí como están ya estamos en nuestro facebook live de al otro lado del muro el gran final alguien que se conecte por favor marjorie de sonsa y lixie y ahora bueno poder disfrutar del trabajo de todos nuestros compañeros en la pantalla ha sido maravilloso nos extrañamos horrible pero por lo menos nos podemos ver en la pantalla y nuestras escenas pero ahora sí se nos acaba chicos bueno ha pasado cuatro meses ya y no 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 podemos creer que se haya pasado tan rápido el tiempo hemos estado súper ocupadas no también de arriba abajo pero pero bueno tratando de ver siempre la serie de estar al tanto de todo lo que pasaba para comentarles también a ustedes así es que bueno gracias a todos los que se están empezando a conectar mónica mclovia janet báez a mí ya ni la guerra yusbe carlin dana jiménez mónica mclovia de las vegas hay la gente de las vegas increíble público las vamos a extrañar dice janet báez nosotras también diana zavala soy diana me siento triste porque se baja y nosotras también hasta el salvador muchos besos y gracias por por haber estado pendientes desde desde sus países sus ciudades y por seguirnos y por siempre darnos consejos para los personajes y nosotras ya no podíamos hacer nada ya lo habíamos grabado era un poco difícil cambiar el destino de los personajes a ver hola bellas saludos desde costa rica pura vida la mahe menor alvarez eicely hernández hola la voy a extrañar un aplauso muy gracias y increíble sosa yadira muy buen trabajo y solís solís muchas gracias liste mando un beso albania chávez fue muy rápido y me pierdo lety rodríguez salia mo yo puedo leer rápido yo no sé por qué rocio rodríguez gonzález bueno yo no toco los lentes gracias es que mayoria es un poco más vieja que yo ¡ay ridícula! en las cosas se noto desgraciada yo sé que yo si no molesto no estoy tranquila mary david no quiero que acabe pues somos muchos los que no queremos que se acabe mira saludos desde colombia estoy enamorada de andrés pues fíjense usted todo el mundo y ella no tú me puedes explicar eso elisa qué tal estás loca bueno elisa está loca elisa está loca o sea todos decíamos pero por qué elisa debería enamorarse de este tipo que siempre estuvo ahí pendiente de ella pero también es típico cuando alguien te ama así tú no lo ves si dime si no y te enamoras del malo si y la otra enganchada ahí con el bobo que la abandonó que la dejó ahí haciéndole mil tonterías pero bueno así es la vida real que si viene la temporada número 2 no lo sabemos no lo sabemos a ver yo creo que hoy al final saldrá la sorpresa si continuará o no o ya lluvia de besos para todos ahí quedamos este no sé no sé qué va a pasar Santa Bárbara California saludos Karis Grace te mando muchos besos tremenda serie gracias Yelis Orlando Florida Orlando ay que cool Joshua me encantan tus arcillos como decimos acá en Venezuela y tu sombrero ay esos son de una señora venezolana pero no me acuerdo el nombre que buena promoción Laura Nelly mi loca te mando besos si muy buena promoción no mueras Elisa tu te mueres bueno viste el avance si te mueres vamos a ver en una de esas si quedo ahogada y que creen que rescaten a Londra eh si 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 tu te ves de armas tomar osea esas avances ay no saben cómo disfruté las escenas de golpes mucha pierna de fuera pero la otra dando unos golpes que parecía osea robocop no sabes nos montaron en la escena viste que siempre nos llevan un doble este montaron en la escena ellas hicieron la coreografía de verdad estaba súper fuerte porque con tacones y vestidos pelear es súper difícil no y las dos grandotas y nosotras si que no 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 y nosotras si que si no nosotras lo hacemos Gabriel y yo si lo hacemos dale vamos vamos lo que era una de esas cuando dijo la vuelta así que le doy con la pierna así le veo la pierna así el brazo rayado con el tacón las piernas otras que no buenísimo pero si se vio increíble si estuvo padre si se vio una de las escenas más divertidas que hemos hecho que será que dice Alberto Gómez Dori Valdés Pacheco dice que no habla español pero que la mamá le pone pausa y le va diciendo lo que le va traduciendo lo que está pasando mira que hay un te vi en un comercial de pantalones imagínate tú en la avenida Bolívar Caracas Venezuela o sea ese comercial lo hicimos y contrataron era un yate gigante y nos llevaban rodando por toda la ciudad y nosotras íbamos bailando con los pantalones con los jeans y bailando no se que y con unas trompetas y nunca se me olvida que se empezó a parar la calle y de repente yo me quedo en pleno comercial y empiezo a gritar cuidado, cuidado, cuidado y se estrellaron y se estrellaron carambola ay no ay no o sea eso fue ayer fíjate felicidades a mis colegas Yoli, Nick, Rodríguez ay gracias Verónica Corea ay que rápido María Mendes Uy mucha gente de Costa Rica viste eso Olinda sí Guapas las dos saludos desde ya me perdí Alegres Felices Espinosa Tommy Guapas las dos y Estalina que acabe necesitamos más nosotros también por favor pídalo A pesar de que hoy necesitamos ver más cosas lindas y los personajes alegres y felices Ay se me acuerdo cuando empezaste novelas de televisión Ay Dios mío Benditos Saludos Gracias Muchas gracias Fue una historia increíble la verdad tenemos que agradecer a nuestros escritores Sí Tenemos que agradecer lo decimos siempre pero la gente que está detrás de la pantalla trabaja muy duro y a veces de verdad que uno no no como que no no es que no lo valoremos pero es más difícil obvio que ustedes se den cuenta pero gracias a ellos el resultado final es el que tienen No y la verdad aparte son es gente muy profesional con muchos años de experiencia con absoluto profesionalismo con respeto para nuestro trabajo cuando tenemos escenas difíciles que nos tenemos que concentrar que tenemos que llorar que tenemos que estar enojados todo el mundo hace silencio todo el mundo está al 100% para que nuestro trabajo se pueda ver reflejado así como lo ven hice un resultado increíble así es que gracias a todo el equipo gracias a todos los actores que fueron parte de esta serie porque sin las historias de los demás no hubiera sido posible actuaciones maravillosas los jóvenes a mí me impactaron muchísimo con la calidad que tienen como los niños los niños la verdad con la que hablan siento que sí transmitieron cada uno lo que lo que querían con sus personajes y yo creo que el público por eso se enganchó y por eso valoran esta esta serie al igual que nosotros pero también es importante decir que a veces nosotros por el estrés que llevamos y la carrera que llevamos de grabar porque se graban muchas escenas diarias no nos damos cuenta como del trabajo también que hacen los directores porque es impresionante como nos van a escribir o sea nos entregan el libreto nosotros nos lo estudiamos pero el director como nos va enlazando de donde llegamos o sea todo 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 y es impresionante hasta emocionalmente porque a veces se nos puede olvidar este por ejemplo vienes con esta carga emocional no se que y el propio director te dice no yo creo que debería ser por acá por allá es tan mágico ese trabajo si porque además logran sacar de nosotras cosas que ni nos imaginábamos que podíamos hacer y yo quiero agradecer a nuestros directores a Manso a Nicolás me falta alguien a Manso y Nicolás Di Blasi y y Wandari y Wandari ellos tres hicieron un gran trabajo con todos nosotros nos tuvieron mucha paciencia y sacaron lo mejor de nosotros como actores y bueno pues gracias a eso pudimos contar esta historia como la queríamos como siempre lo platicábamos cuando empezábamos a promocionarla son personajes muy muy verdaderos ¿no? son historias que de verdad pasan yo ahorita que estoy leyendo por ejemplo un mensaje de Cris Baez que dice espero que Elisa no vuelva con Max ya hay varios así la gente estaba de verdad están todos yo sé que están todos muy enojados con Elisa pero están de acuerdo que en la vida real existen relaciones así sí enfermizas como círculos viciosos que si el amor está ahí o tienen una atracción eh física muy fuerte una química o también que ella se quedó con las con las ganas de que que pasaría si esta historia funcionaba o no funcionaba entonces era como su ilusión porque era su familia todo va a estar bien era su sueño sí pero te das cuenta que no no cambian no yo creo que no yo creo que puedes modificar actitudes y todo y como que es una constante negociación con la pareja me parece a mí pero pero sí creo que no no cambian y yo creo que Elisa con el tiempo se fue dando cuenta que que no era una tras otra saludos desde Japón no su sueño no no se va a poder perdón Japón mira Japón muchos besos ay gracias a toda la gente que está conectada de verdad Tatiana Villarroel Yamamoto que padre ella es la de mi tía me está lanzando lanzando la chola porque te están lanzando la chola o sea la chancla traducción la chancla Juana R. Méndez excelente historia producción y los mejores actores se lo hicieron todos esperamos la segunda parte saludos y éxito eso no sabemos de verdad todavía no sabemos si va a haber segunda parte o no no esperemos que sí aquí todos opinan que sí debería haber mira Carolina del Sur gracias este gente de Venezuela obviamente Esperanza Lozada Mónica Maclovia Chelis Junior Reyes saludos saludos mis muñecas muah Rosa Guiluz Isaías Duarte Jordana Carvajal Sofía me gustó mucho tu personaje una madre en la vida real lucha mucho por una hija ay sí ay sí había unas escenas hermosas yo vi mucho comentaron mucho la escena cuando ya finalmente se reconocen que estábamos las tres mira mira que estábamos las tres pero que ya cuando se abarazan ustedes y ya se mueren muy fuerte y cuando le dice cuando le dice mamá ay qué sensación tan sí de verdad que yo creo que cada escena que nos tocaba hacer de ese estilo yo creo que las dos nos conectábamos y la vivíamos verdad sí 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 estábamos muy muy como compenetradas con los personajes no siempre hablábamos de eso también fuera de cámaras y nuestros personajes iban como paralelos a las historias de nosotros había textos que decía yo ay no esto yo se lo he dicho a mi mamá o esto me pasó o no sé o sea cosas que no puede ser o sea parecía como mágico que nos identificábamos con tantas situaciones no momentitos en los que podíamos como explotar eso porque te sientes más más apegado a la historia por ahí hay una persona que está comentando algo yo nunca hago esto en este tipo de cosas pero de hecho ni di el nombre por ahí hay señores si no saben la situación no opinen por favor hay muchas cosas pasando a nivel personal y la gente opina sin saber qué está pasando se los pido de corazón una madre siempre hace lo que sea porque su hijo o su hija esté bien si tú eres madre me vas a entender entonces ya no quiero en este momento perdón que hago esta pausa pero leí eso y de verdad señores paren con los deditos porque ustedes escriben sin saber somos seres humanos estamos detrás de una cámara pero tenemos familia y sentimos y es muy fuerte que utiliza nuestras redes sociales para insultar para humillar porque tenemos madre tenemos padre tenemos familia y a nosotros nos duele aunque muchas veces nos hacemos los locos verdad la gente tiene derecho a ser gordo a ser flaco a ser rubio a ser moreno somos distintos por eso estamos aquí por eso dios nos hizo únicos a cada uno y en mi caso tengo que aprovechar este espacio para decirte que si no sabes de qué es lo que está pasando en mi situación por dios no opinen es muy fácil dejarse llevar por algo que saca una revista pero a la hora de la verdad la revista vende cosas amarillas o sea notas amarillas que le funcionan y que venden la historia y la vida real es completamente distinta a lo que quieren hacer creer entonces perdón pero quería decir la vida real la vida real lo que nadie sabe es que la vida real de marjorie sousa es la de sofía villavicencio ah cállate eso es lo que sucede ok entonces vamos a seguir hablando de sofía villavicencio ajá para que lo hagan viral ok bueno dice mira silvia y rebeca por ejemplo nos pone las amo mario y tú eres increíble no importa lo que la gente dice hay por cierto amo a tu hijo ariana lechuga ay mi hijo es un bombón eso es lo positivo es lo importante dime si mi hijo no es un bombón hermoso es un bombón igual que mis hijas en la serie ay yo me enamoré de tu hijo el más chiquito que tal explícame rodrigo no 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 qué actuación la de ese niño todos estaban súper bien la verdad sí pero verlo yo no pude ver las escenas donde se lo llevan que lo que lo que lo van a inyectar yo no podía ver es más esa es nos mandaron el vídeo para subirlo y te lo juro lo subí y dije subelo porque no podía verlo me da un sufrimiento una angustia sí 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 muy fuerte muy fuerte y que esos niños se pudieran concentrar para someterse a ese tipo de situaciones o sea que que tengan la imaginación tan grande para poderlo recrear me parece muy fuerte colima mucha gente de colima ay qué éxito freddy martínez ay las preguntas están haciendo señas y nosotras las preguntas nosotros con esto aquí jugando con unas bobas a ver marjorie cuál fue el disfraz de joel que más te gustó el de la nariz acaso no se ha desgraciado el de la nariz y los dientes yo creo que era más lindo el de los dientes no vieron yo subí un vídeo de mario bros no lo vieron era igualito ay sí es cierto no 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 igualito no yo se veía muy chistoso tú también lo viste varias veces sí todos se veían muy chistosos a ver a ver Lixi qué aprendizaje te llevas de esta serie uff ay creo que yo no terminaría fue una una serie que me que me marcó muchísimo porque yo lo he ya lo he compartido en otras ocasiones y lo compartí también cuando estuvimos haciendo la la promoción cuando comenzaba yo siempre he sentido que soy muy codependiente esa es la verdad no muy muy apegada a mi familia siempre como siguiendo como la guía de alguien más porque empecé muy chica a trabajar y todo y y como que con esta serie me sentí más independiente me sentí más fuerte como que elisa me dio esa fortaleza como que lo como que se dio la patada para que caminar a sola exacto como que eso eso sentí y me sentí más valiente y pensando que todo se puede lograr eso ahora mayor jajaja cuál fue tu mejor compañero ay no digas que todos uno uno es que está difícil porque grababa mucho con con o sea como que me tocaba por temporadas yo creo que yo rodé por todos lados tú tenías como un lugar más estable para grabar yo estuve en todos lados sí pero por ejemplo trabajar con guillermo fue increíble no saben lo talentoso que es a poco no sí muy talentoso tiene una magia o sea de verdad que te ayuda es súper importante para nosotros como cuando estamos en una escena tener el la respuesta de la otra persona y de verdad que recuerdo el casting cuando lo hicimos y la chata que es nuestra productora dijo me encantó sí y nos quedamos así los dos como que porque es como una conexión verdad cuando te toca sí también este trabajar con gabriela vergara compañera nunca había trabajado con ella y también fue fue muy bonito conocerla y digo porque porque es venezolana y porque no había tenido la oportunidad de de compartir escena con ella y en pantalla se veían perdón que interrumpa se veían espectaculares juntas no saben se ven o sea súper bien y bueno reencontrarme contigo que ya lo sabes sí aunque después nos llevaron por caminos distintos pero siempre nos unían y nos separaban sí nos veíamos a los pasillos nada más sí oye café cubano café cubano estoy devastada nada más nos veíamos no he dormido pero sí es divertido me toca a mí a ver cuál fue el momento más difícil a la hora de grabar ay creo que las escenas los encontrones con mi mamá que es Adriana Barraza ustedes saben que es una primerísima actriz no 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 y siempre era como como estar muy enfocada y concentrada a que salieran esas escenas a que la retroalimentación fuera verdadera y no además pero el reto que tienes tú el reto exacto de pararte frente a ella que aparte ella o sea es súper difícil o sea es una no saben de verdad la clase de ser humano que es Adriana y es una súper mega maestra yo creo que nos ha dado clase a todos a todos como ser humano como como actriz como maestra como todo de verdad es extraordinaria y siempre era difícil porque no difícil a la mera hora ella lo hacía fácil no pero siempre era como uff tengo esta súper escena con Adriana tengo que estar súper concentrada pero me tocó también por ejemplo ahora la que van a ver hoy la ahogada que no sabemos si elisa se muere esa fue súper difícil en serio sí sí porque porque Daniela Vasco P que interpreta Jennifer que increíble personaje increíble que también se ha hecho una actuación maravillosa y la verdad es que ella es ella se mete mucho en el personaje y todo y yo tenía miedo y yo le decía no me voy a ahogar entré con miedo porque no solamente es el cuidado entre las actrices sino la presión con la que haces las cosas por la adrenalina la adrenalina de querer hacerlo bien y que es una sola toma porque caes al agua y tiene que salir es hay que tener mucha concentración y eso te hace que te falte el aire sí porque más cansada ajá y yo sentía que me ahogaba de verdad horrible una toma donde al final me tengo que quedar muerta no acepto bueno no les muestra no dígame muerta así y tenía que aguantar no a que me a que me sacara Max que ahí lo ven en el avance y yo o sea no aguanté empecé a respirar así un poquito y bueno obviamente tuvieron que cortar y tuve que repetirla y ya tenía menos aire ay es horrible eso esas son las escenas sí ay que horrible que espero ahora a ver a ti ¿cuál fue el momento que más disfrutaste de las grabaciones de la serie? el momento que más disfruté es que fue fueron muchas etapas y yo ese personaje cambiaba mucho y era bonito porque me tocaba como descubrir y reinventarme y eso me gusta este tuvo como muchos cambios de de personalidad podría decir así este y yo creo que eso como como actriz tú lo lo agradeces porque como que hay ahora que voy a hacer y ahora que muchos matices y muchos matices y entonces como que te reta a ti a que a ver ahora ingéniatela porque si esta te quedó bien este ahora esta tiene que ser mucho mejor entonces sí sí creo que no y aparte estabas como actuando dentro de la actuación sí 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 exacto siendo Alejandra siendo o sea era era difícil estar como disfrazada interpretando aguantar la peluca yo decía había escenas donde yo te veía aguantar la peluca donde yo te veía y yo decía es que si sonríe la van a cachar o sea yo me quedé de la historia y se aguantaba súper bien no sólo eso el tono de voz era un poco más grave no podía reírme como se no podía reírme como se reía Sofía la manera como se sentaba era distinta a Sofía entonces y acordarte de eso es bien fuerte porque además grabábamos y grabábamos de adelante para atrás en el medio entonces ya teníamos a tres personas al mismo tiempo y yo decía quién soy sí es confuso hay que estar muy muy enfocado todo el tiempo qué mensaje le dejarías a esas mujeres luchonas que la están viendo que lo están viendo en ese momento que las están viendo en ese momento perdónenme yo creo que el mensaje es lo que está en la historia plasmado no que ser mujeres valientes no sentir que dependen de absolutamente nadie que ellas mismas con sus hijos y con el amor que tienen para su familia para con su familia y con sus hijos con esa misma fuerza pueden salir adelante y por supuesto que es difícil la vida es complicada es difícil pero pero siempre que hay que valorarnos mucho creo que estas mujeres son mujeres que se valoran y que valoran lo que tienen lo que han logrado por lo que luchan día a día y bueno los resultados al final creo que van a ser positivos yo creo que a ustedes les va a gustar como estos personajes y algo algo bonito es porque nos muestra como a pesar de todo lo que nos pasa en la historia y en la vida real este salimos adelante y no nos dejamos aplastar por nada ni por ni por el que dirán porque en el caso de sofía fue señalada por la prensa fue señalada por toda la gente porque la creía la querían como primera dama y este ella se echó todo el mundo de enemigo por así decirlo para salvar a su hija entonces también te pones en ese lugar y dices dios mío que eres capaz tú de hacer para salvar a mi a tu hijo a tu hija entonces y el caso de elisa se aventó a vivir en un país totalmente diferente este llegó de cero como sofía que lo que tenía un estatus super alto y llegó de cero sí y ellas aquí vamos con lo que sea yo creo que y se unieron y eso es importante no que estas mujeres realmente se unieron se ayudaron fueron incondicionales y creo que ese mensaje para el público es muy importante no que las mujeres debemos unirnos y apoyarnos en cualquier situación o sea tanto que que elisa le cuidaba a su hija por muchos años bueno imagínate ella para confiar en alguien para entregarte un hijo o sea lo que te tiene que ver queridos y que tú ayudaste elisa a empezar su negocio en eeuu sin tener absolutamente nada eso eso fue muy bonito para para los personajes y yo creo que si las mujeres nos unimos así vamos y pasa la vida real ayer estuve en un evento en houston que quiero darle las gracias a toda la gente que fue y que no sabes los saludos que nos mandaron a la serie muchos besos a houston y la gente y muchas mujeres se me acercaban y me decían es que estamos pasando por esto y es que estamos viviendo esto y nos sentimos identificadas con ustedes y yo me quedaba así dije diosito pero si es impresionante porque también en los ángeles fue hace poco y también me decían lo mismo y yo dije y somos tantas pasando por situaciones tan difíciles el tema de llegar a un país que no que no es el tuyo comenzar de cero el idioma sí 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 o sea es tan fuerte y encontrarte sola es de verdad muy rudo entonces si a lo mejor conoces a alguien que yo creo que todos tenemos a una persona que cercana así que le está pasando algo similar a estas mujeres pues yo creo que sí echarnos una mano verdad entre entre latinos entre hermanos y apoyarnos sin duda eso es lo que tenemos que hacer y lo que ustedes tienen que hacer es prender la televisión porque ya se va a acabar ya va a empezar el final ay yo quiero yo quiero dar las gracias 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 con el alma a todos ustedes por ponernos en el lugar que nos pusieron pero sobre todo por por ese apapacho al alma que nos regalaron ese abrazo al corazón gracias a telemundo mi cadena por esta oportunidad mi primer protagónico gracias por ser al lado tuyo me encantó trabajar contigo que la vida nos vuelve a unir muchas veces y dios bendiga a cada uno de los corazones que está leyendo en este momento lo que estamos diciendo muchas gracias a todos igual los quiero con todo mi corazón gracias por seguirnos por apoyarnos gracias telemundo a todo el elenco una vez más a toda la producción los queremos mucho que dios los bendiga y estamos en contacto nos seguimos viendo en ay no quiero cantando actuando todo chao